Hola, bienvenidos a mi canal Inventa Conmigo. Hoy vamos a preparar esos pan de ajo y queso. Vamos a necesitar este pan, queso, mantequilla y ajo en polvo y un poco de perejil. El pan lo sacamos de la lata, lo vamos a cortar en cuatro. Cuando ya todo esté cortado, derretimos la mantequilla. Esa mantequilla se la vamos a echar por arriba al pan, de esta manera. Ahora le vamos a echar el ajo en polvo. Las medidas las voy a poner en la descripción de abajo. El queso, el perejil y luego lo vamos a incorporar. Ahora vamos a incorporar todos los ingredientes de esta manera. Así es como tiene que quedar. Ahora en este plato de hacer magdalena le vamos a poner un poco de mantequilla y le van a poner tres pedacitos de pan a cada huequito. Esto lo vamos a poner en el horno a 3.75 por 15 minutos. Y aquí está el resultado. Son divinos. Me encantan. Se los recomiendo. Por favor, denle me gusta, compartan mis videos y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.